Y en entretenimiento, un restaurante mexicano de alta gama abrirá en Uncommons en el sur oeste de Las Vegas, se llamará siempre JB y debutará el 3 de julio. El chef Román Andrés creció en Puebla, el estado mexicano famoso por sus moles, y el restaurante aprovechará esa cultura y legado en el menú que abarca todo México, con especial atención a Puebla, Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México y las regiones costeras. ¡Gracias!